Dame noticias salió a buscar a una instructora de manejo para conocer cómo manejan los sanfuaninos y cómo aprenden a hacerlo Estamos con Gina Rodríguez, instructora de manejo, y nos cuenta cómo manejan los sanfuaninos. Buen día, Gina. En tu opinión, ¿cómo conducen los sanfuaninos? Buenos días. Bueno, en mi humilde opinión, bastante bien. Si bien hay personas que aún no respetan las normas, pero bastante bien. En comparación con otras ciudades, la ciudad de San Juan, ¿es más tranquila la hora de manejar? ¿Es más compleja? No, no es para nada tranquila. No hay horarios tranquilos en la ciudad de San Juan. Ya no es la ciudad tranquila. No hay siesta. La mayoría de las personas trabajan. El fuerte trabaja de corrido. Entonces, no hay horario tranquilo. No es para nada tranquila. Hay que estar atento siempre. ¿Cuáles son los grandes mitos de seguridad vial que la gente cree que hace bien y en realidad lo está haciendo mal? Y te diría mitos. Por ejemplo, están en doble fila y colocan balizas. Y creen que porque tengo las balizas puestas no hay problema. En realidad no tienen que pararse de tener el auto en doble fila. Que obstaculizan el tránsito y ocasionan retrasos en el tránsito. Pero se creen que porque tengo las balizas está todo bien. La otra es cuando las personas van llegando a la rotonda. Aún no están circulando en la rotonda y creen ya tener la prioridad de paso cuando aún no ingresaron. La prioridad es cuando estás circulando ya en la rotonda. Esos serían algunos mitos, me parece a mí. El mito de que las mujeres conducen peor que los hombres. ¿Es así o hay imprudencia de ambos lados? Mi experiencia, yo ya hace siete años que soy instructora, pero mi experiencia me dice que en realidad te diría que es de ambos. Es de ambos. ¿Qué forma, qué método tiene usted para enseñar a conducir? Bueno, yo doy un curso de doce clases donde enseño tanto teórico como práctico. El manejo principalmente de caja de cambio, los pedales, embriague, acelerador, freno y cómo la persona debe llevar el auto en el carril. Y para eso la primera clase es en una rota de doble carril. Así la persona se ubica en el lado derecho y quien la quiere pasar la pasa por la izquierda cómodamente. No obstaculiza, nadie le toca bocina y es una clase relativamente se las hago tranquila. ¿Cuánto tiempo dura cada clase en su curso? Bueno, cada clase dura una hora veinte, una hora y media. Y bueno, en el curso van a aprender todo. Vamos a movernos tanto en la periferia de la ciudad de San Juan como algunos departamentos aledaños, Esposito, Sonda, Uyum, y hacemos también la ciudad de San Juan y la ciudad de San Juan en horario pico, con todo lo que esto implica, colectivo, moto, bicicleta, vieja, changuito, salida del colegio. Y hacemos también estacionamiento en los box que están en la ciudad de San Juan a 90 grados de culata, a 180, a 45. Hacemos pendiente y luego de la clase número 12 acompaño a mis alumnos a sacar el carnet de mi carro. Ese es el objetivo, ese es mi objetivo. Las personas, ¿pueden aprender solamente en sus vehículos propios o usted les brinda la comodidad de poder aprender en su auto? Bueno, tengo, he tenido y tengo actualmente en este momento dos alumnas a quien les estoy dando en mi vehículo propio porque, bueno, no tienen vehículo, aún no les llega, lo compraron y están esperándolo y quieren aprender y tener el carnet antes de tener su auto nuevo. Así que sí, también doy clases en mi auto particular y en el auto de cada persona, sí. ¿Varía el costo si usted tiene que poner en su auto? Sí, varía el costo. Se duplica el valor de la clase si yo tengo que poner mi vehículo, por supuesto, sí. ¿Nos podría contar una anécdota o dos cortitas que le pasara de algo que le haya sucedido, lo más relevante enseñando a conducir? Y, bueno, tengo muchas, pero podría ser, en una oportunidad tuve una alumna que sufrió un ataque de pánico en la primera clase, cuando ya le había entregado yo, le había dado algunas directivas y le había entregado el auto en plena avenida de Circunvalación, y logré sacarla adelante y de ir en primera muchos, muchos metros y logró pasar a segunda y luego acelerar y poner tercera y terminó la clase felizmente y muy bien y superó sus miedos. Este, actualmente viaja y anda perfecto, sacó el carnet de lo más bien. Y, bueno, y en esto uno arriesga la vida muchas veces, porque es una tarea que no la hace cualquiera, porque en realidad es una carga de estrés muy grande moverte en una ciudad o en un lugar con alguien que no tiene mucha experiencia, que está aprendiendo, no es fácil, también me tocó una alumna que en vez de frenar aceleró. Este, y bueno, nos tragamos, nos tragamos, colisionó con un ponte en una esquina. Este, gracias a Dios nos tuvimos grandes daños, más de que el auto se rompió y que, pero eso se arregla. Pero sí, fue un susto grande, gracias a Dios no pasaba nadie por la vereda y esas cosas, pero sucede, sucede. Bueno, se confundió de pedal, en vez de frenar aceleró. Pero, y tengo miles más, pero bueno, creo que esas son unas de las que me marcaron. ¡Suscríbete!